Alzando la voz Sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno Buenas noches hermanos Bienvenidos a nuestro programa Alzando la voz para la evangelización Pues hermanos Les damos la más cordial bienvenida A nuestro programa Aquí estamos en cabina Mi hermano Antonio y un servidor Les damos un saludo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Aquí en Tijuana, Baja California Hasta donde llegue nuestra señal hermanos Les recordamos que Pues todavía seguimos de fiesta Hermano Antonio Ya sabes que cumplimos 5 años de comunidad Pues todavía estamos celebrando Así es que pueden llamarnos Para un saludo, para una felicitación Aquí estamos para servirles hermanos Nuestro tema de hoy Acuérdate de santificar el día sábado Entonces hermanos Vamos a darle nuestros teléfonos más En un momento más Para que nos llamen Igual las páginas Aquí con el hermano Que está en cabina Y por lo pronto Pues vamos a presentarnos Mi nombre es Alejandro Domínguez Miembro de esta gran comunidad Que se llama Coinonía Y esta noche me acompaña mi hermano Antonio Espinosa Antonio Espinosa hermanos También de esta comunidad ¿Cuántos años tiene hermano? En esta comunidad Pues yo creo que ya son los 5 años Igual Igual Pues vamos igualitos entonces Pues bien hermanos Aquí seguimos al pie del cañón Aquí donde nos tiene el Señor Para gloria de Él Y de nuestra iglesia hermanos Pues ya saben Quédense con nosotros Tenemos un programa muy ameno Lo repito Acuérdate de santificar el día sábado Pues entramos hermano Bueno para gloria de Dios Vamos a empezar Este nos ponemos en sus benditas manos Y que su Espíritu Santo nos ilumine Que estas palabras lleguen a aquellas personas Que necesiten de escuchar De la palabra de Dios Porque de eso se trata esta radio De que estas palabras que son Del Evangelio Son para evangelizar Nos sirvan para nuestra vida espiritual Por eso vamos a estar meditando Los 10 mandamientos Ahorita vamos en el tercer mandamiento Que es Acuérdate de santificar el día sábado Esta meditación es del obispo Santo Tomás de Aquino Que nos dejó mucha riqueza Es uno de los padres de la iglesia Mucha riqueza espiritual Y entonces nos gusta compartirla con ustedes Para que tengamos No solamente de paso Decir los 10 mandamientos Sino meditarlos uno por uno Y estamos viendo El tercer mandamiento Que es Acuérdate de santificar el día sábado Ahora El tercer lugar Dice Santo Tomás de Aquino En su artículo 90 Las obras Acuérdate de santificar el día sábado En efecto Dios quiso que en un día determinado Se entregaran los hombres A servirle Nos da una cita bíblica En segunda de Pedro 3.5 De 3 al 5 nos dice Porque desde que murieron los padres Todo permanece igual Desde el principio de la creación Es que quieren ignorar Que primero hubo cielos y tierra Salida del agua Y el agua asentada En la palabra de Dios Pues Dios quiso que se guardara Un día en memoria De que Dios lo había criado todo En 6 días Y que el séptimo descansó De crear nuevas criaturas Y este motivo lo puso Dios en la ley Diciendo Acuérdate de santificar el día sábado Entonces Dios en la ley Le dijo al pueblo de Israel Que se acordaran De que Dios hizo los cielos y la tierra Por esa razón Todos los israelitas Conmemoraban ese día Y lo descansaban Para gloria de Dios Porque se acordaban De que Dios había hecho esto Ahora en la actualidad Que mucha gente No conoce a Dios Cuando la gente se reúne En la iglesia Dice bueno ¿Y por qué se reúnen? Sin conocer a Dios Dice ¿Por qué se reúnen? Bueno Porque nosotros Conmemoramos Que Dios es el creador De todo lo que existe Ciertamente hermano Fíjate que en el antiguo testamento El día de fiesta era el sábado Pero los apóstoles Lo trasladaron al domingo Porque en este día Resucitó nuestro Señor Y en otros En otros libros hermano Dice El tercer mandamiento De la ley de Dios Es santificar las fiestas Entonces estamos hablando De otra fiesta ¿No? No necesariamente Las bodas De los quince años Ahora sí que los cumpleaños ¿No? Esas fiestas Que se ponen bien Pero pues no estamos hablando De esta fiesta Entonces El día más grande del año Es el domingo hermanos Es el domingo De la resurrección De nuestro Señor Así es que Todos los domingos Son una conmemoración De este gran día De Pascua Por ejemplo Mira Hay unas personas Que trabajan Todos los días A la semana Y un día Todos los días Pero un día Tienen de descanso Le dan de descanso Pero ese día Coincide que es lunes O que es jueves O que es miércoles No es el día Sábado ni domingo Entonces Sabat Quiere decir Descanso Entonces Tú debes de agarrar Cualquier día De la semana Y ese día Dedicarlo al sabat Al descanso Porque sabat No quiere decir sábado Sino que En el calendario romano Ya agarramos El calendario romano Y agarramos como sábado Pero en los hebreos Sabat Quiere decir Descansar Descansar De tus labores De toda la semana Y empezar Una nueva semana Que nosotros Comenzamos el día domingo Que es el día primero No es el día lunes El día primero Es el domingo Entonces De ahí nosotros Agarramos Conmemoramos Ese día Como lo acabas De decir Por la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y estamos Como dice Santo Tomás La otra ley Era Para conmemorar El sábado La vieja creación Ahora La nueva creación Es esta La que nos dio Nuestro Señor Jesucristo Con su Espíritu Santo Bueno mira Vamos a Continuar Dice que Santificar las fiestas Es Oír misa Entera Y no trabajar Sin verdadera necesidad Entonces hermanos Pues ya Ya vamos Estamos viendo Que Si es necesario Bueno es parte No de la ley Santificar las fiestas Es oír misa Entera Y muchas veces Hermano pues no Pues no lo vemos así No la mayoría de nosotros Los católicos Pues somos de misa Pues muy de vez en cuando Y sobre todo Cuando Pues son Ahora si que los 15 años No las bodas Y otros Pues un poquito más lejos No Pero La verdadera Santificación de la fiesta Es oír misa Entera hermanos Dice Santo Tomás En su Artículo 94 Dice Fue dado Para rebustecer Y para figurar La verdad De la promesa Entonces Que es esto Si nosotros Vamos a misa Si nosotros Nos reunimos En la iglesia Entonces Que es lo que estamos Haciendo Estamos Ensalzando Estamos Glorificando Estamos Real Realzando El nombre De Dios El nombre De Jesús Entonces Cuando nosotros Santificamos Esta fiesta En la iglesia Nosotros Lo que hacemos Es darle Gloria a Dios Y cuando las personas Pasen por fuera De las iglesias Y vean Que estamos Reunidos Y que es lo que Piensan Lo primero que Piensan es Que es lo que Están haciendo Que es lo que Hacen estas personas Ahí reunidos Porque Porque este Adoran Entonces Una persona Que no conoce A Dios Se hace estas preguntas Y cuando entra A la iglesia Es exactamente Eso Estamos Alzando Realzando El nombre De Dios Por eso Nos dice Santo Tomás Dice Que fue dada Para rebustecer Y para Figurar La verdad De la promesa En efecto Se nos ha prometido El descanso En Isaías 14 3 Y llegará El día En que Dios Te dará El reposo De sus fatigas De tu angustia Y de la dura Servidumbre Que estuviste Sometido Antes Y también En Isaías 32 18 Mi pueblo Descansará En la belleza De la paz Y en tiendas De seguridad Y en la opulencia De su reposo Entonces El Señor Nos da eso Un descanso Un reposo De todas nuestras Actividades De todas nuestras Fatigas Y de todo Nuestro cansancio Para que nosotros Encontremos Esa paz Con nuestro Señor Exactamente Bueno Pues aquí Tenemos Estos datos Que vamos A ir Viendo a lo largo Del programa Hermanos Los invitamos Para que se queden Con nosotros Para que sean Parte Importante De este Programa De estos Temas que estamos Llevando a cabo Aquí en Coinonia Media Hermanos Pues vamos A felicitar Ahorita A unos hermanos Que nos van a llamar En un segundo Dijeron ¿Verdad? Pero eso es Parte del programa Entonces Seguimos Con el Tema Acuérdate De santificar El día Sábado Hay otro hermano Que dice que Aunque oír misa Dice que Oír misa Por televisión Siempre será Una cosa saludable Pero no suple La obligación De ir a oírla Personalmente A no ser Que haya Una causa Excusante ¿Cómo ves? ¿Crees que si sería Permitido Por la iglesia Oír la misa Por televisión O verla Más que nada Pues es que Como está diciendo Santo Tomás Aquí El sabat Es el descanso Entonces En ese día Tú debes De descansar De tus labores Debes también Reunirte Con tu familia Es parte de la familia Más adelante Santo Tomás Nos dice ¿Por qué razón Nosotros tenemos Que guardar Ese sábado Y también No solamente Descansar Sino trabajar Pero trabajar Para la gloria De Dios Y este Eso es lo bonito Eso es lo bonito El descanso Que Dios Como Y como nos dice En Génesis Él hizo toda la creación Y descansó Al séptimo día Entonces Es lo que nosotros Debemos tener Como nos dice En Mateo 11 28 30 Dice Venid A mí Todos los que estáis Fatigados Y cargados Que yo Os aliviaré Entonces De toda tu carga De toda tu fatiga El Señor Siempre Siempre Vas a encontrar Un descanso Un reposo Pues gracias hermanos Por seguir escuchándonos Ahorita En un momento Regresamos Estamos viendo Los 10 mandamientos De Santo Tomás De Aquino Que nadie apague Tu voz Después del corte Regresamos Alzarnos la voz Noche de Mariachi Noche de Mariachi Con Sacerdotes A beneficio Pro Construcción Nueva Catedral Te esperamos Este sábado 14 de septiembre En punto De las 8 de la noche Con la participación Musical de los Sacerdotes Enrique Villalobos Francisco Hernández Frankie Monarres Gabriel Pedrosa Y otros más Asiste a esta Noche de Mariachi Cooperación 10 dólares O 120 pesos Por persona Reserva tus boletos 607-3775 Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Te invita Porque tú lo pediste El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El Velorio Sábado 31 de agosto En la Capilla Cristo Resucitado De la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río En punto De las 7 de la tarde Cooperación 50 pesos Reserva al 622-8962 Cupo Limitado El Velorio Dos actores Drama Comedia Conciencia y Conciencia No te la puedes perder Coinonia Media Invita Y después del duelo ¿Qué? Talleres Arquidiocesanos Para familias en duelo Tafed Te invitan al tercer desayuno Conferencia A beneficio de Casa Betán y Tafed Impartido por licenciado Darío Gamboa Sábado 24 de agosto A las 9 de la mañana En la parroquia San Miguel Arcángel Donación 125 pesos o 10 dólares Cupo Limitado Llama al teléfono 681-5584 Te esperamos Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Ya estamos de regreso En Alzando la voz Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca Regresamos hermanos Gracias por continuar con nosotros Gracias por ser parte importante De este gran proyecto Que es la evangelización A través de los medios Pues hermanos Regresamos Con el padre Johnny En esta canción Que Pues algunos hermanos Si les gusta Otros no Entonces Ahí tenemos una Una polémica Ahora si los saludos hermanos Mira nos saluda nuestra hermana Cuquita Y nuestro hermano Javier Muñoz Ellos pues están escuchando Son fieles Radioescuchas de este programa También nuestro hermano Albino Él también siempre está Pendiente De la programación De Coinonia Media Y por supuesto Y por supuesto nuestro hermano Antonio E Irma de Mar Pues un saludo hermanos Y también a todos los que nos escuchan A través del 800 Y los que nos ven A través de internet Por TJCatolico.com Y Coinonia Radio Punto O-R-G Entonces hermanos Pues vamos a continuar Con nuestro programa Les recordamos El tema de hoy Acuérdate De santificar El día sábado Adelante hermano Bueno pues Estábamos platicando En el corte Que santificar El nombre de Dios Y por ejemplo Dice descansar Que voy a hacer ese día Que voy a hacer ese día Descansar O sea me voy a tirar A la flojera Porque dice Dios descansó Y como Dios descansó De haber trabajado Seis días Y al séptimo descansó Entonces Yo voy a tirar Los zapatos por allá Y voy a estar bien acostado No No ese es el descanso El descanso es Reunirse en la iglesia En altes En res Alzar el nombre de Dios Ahí ya desde Empezando ahí Ya no 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 este No estamos descansando Por decir No estamos en la casa Sino que nos estamos reuniendo Después de ahí Estar con la familia Y después de eso Instruirte En la palabra de Dios Los israelitas Ya habíamos platicado Que los israelitas Lo que hacían era El primogénito Iba a la sinagoga Él aprendía Lo que decían En la sinagoga Y después llegaba A su casa Con su familia Los reunía A todos Y todos Escuchaban Lo que habían dicho En la sinagoga Estaban Atentos A lo que había Acontecido En la sinagoga Y era el que enseñaba A sus hermanos No sé si te acuerdas De Jacob Y Esaú Que Esaú No quiso la primogenitura ¿Por qué? Porque la primogenitura Es especialmente Es eso Hacerse cargo De las cosas Que Dios Nos da Y este Y ese es el descanso No es Tirarnos a la flojera Sino Estar atento Estar Este Meditando La palabra De Dios O sea que no es Que ya Llegamos a la casa Y no hacemos nada Ver televisión Ver Pues algunas películas Ver algún partido De fútbol Eso es lo que nosotros Conocemos como descanso ¿No? Porque ya Ya trabajamos Toda la semana Y hoy hay que descansar En cierto modo El tema de hoy Nos invita hermanos A reflexionar Este día Fíjate lo que nos dice aquí El tema hermano Dice Así como Dios Reparte bendiciones Especiales Sobre las familias Y naciones Que guardan fielmente El domingo También amenaza Con severos castigos A los profanadores De su santo día O sea que también Hay un castigo Que el Señor Tiene para nosotros Para aquellos ¿Verdad? Que no Pues obedecen Lo que es El día ¿No? El día domingo También nos dice La profanación del domingo Es un gran crimen A los ojos de Dios Un escarnio Para la religión Y un escándalo Para el prójimo O sea debería ser Un escándalo Para el prójimo Pero pues en estos tiempos No lo es La continuidad De esta profanación Es funestísima Fíjate Produce Olvido de Dios Y de los deberes De cada uno Desmoraliza Los pueblos Y destruye El cristianismo ¿Dónde hemos visto Esto hermano? Y destruye El cristianismo En las almas Sobre todo Produce Olvido de Dios O sea Cuando nosotros No No tenemos Esa Esa costumbre Si le podemos llamar De De asistir Los domingos A misa Dice El tema Que produce Esto Hacer esto Produce Olvido de Dios Y ciertamente Pues es lo que estamos viviendo En estos tiempos La mayoría De las personas Pues no hacemos esto Y muchos de nosotros Pues no nos acordamos De que ellos existen A menos Que ya tengamos un problema O ya Creemos que ya tenemos Todo Todo El problema encima Hasta el cuello Como se dice Y también Produce Olvido De los deberes De cada uno Y desmoraliza Los pueblos Y destruye El cristianismo Si porque se va apagando Se va apagando Esto es lo que pasa hermano Si nosotros No Santificamos El día Domingo No santificamos Las fiestas Y ya dijimos Que la fiesta No es Irnos a Ahora si que a una fiesta De nosotros Pagana Sino ir a misa Todos los domingos En el salmo 32 33 2 Bendeciré al señor En todo tiempo Su alabanza Estará siempre En mi boca Dice el apóstol En primera Tesalonicense 5 17 Orad Sin intermisión Y estos Viven Un sábado Continuo Algunos Hacen Eso En cierta parte Del tiempo Salmo 118 1664 7 veces al día Te alabo Otros A fin de no volver Totalmente extraños A Dios Fue necesario Que tuviesen algún día Determinado Para dedicarse A Dios No fuera A Entibiarse Demasiado En ellos El amor De Dios Es lo que acabas De comentar Si nosotros Dejamos de ir Y asistir A las reuniones Asistir A misa Entonces Te vas Enfriando Y ese Enfriamiento Hace Que Que se Apague La fe Entonces Por esa Razón Es necesario Si te das Cuenta Son de las De las De los Diez Mandamientos Es Uno de los Primeros En el que Debes de cumplir No es Si tú Quieres No es Que como Cristiano Como personas Que realmente Creen en Jesucristo Estamos Obligados A A A esta Ley Tú quieres ser Cristiano Tienes que tener Esta ley Y esta ley Quiere decir Que a tu Rey A tu Señor Debes de Adorarlo Cuando Por ejemplo Estamos viendo El domingo Que es la Resurrección De Cristo Y ensalzar Su nombre Y para que Todas las Personas Conozcan Que ese Día es Para Para que Tú Este Invoques Y alaves El nombre De Dios Así es Hermanos Y estamos Hablando Hermanos De Santificar El día De fiesta Fíjate que En los días De fiesta Se nos Manda Como obra De culto Asistir Devotamente Al santo Sacrificio De la misa El buen Cristiano Hermanos Santifica Las fiestas Como Vamos a ver Como lo santifica Número Uno Asistiendo A la doctrina Cristiana Al sermón Y a los divinos Oficios Recibiendo A menudo Y con la debida Disposición De los sacramentos Tanto de la penitencia Y de la eucaristía Tres Ejercitándose En la oración Y en obras De cristiana caridad Con el prójimo Fíjate Eso es lo que Tendríamos que hacer El día domingo Uno Asistiendo A la santa misa Dos Recibiendo A menudo Y con las debidas Disposiciones De los sacramentos Y tres Ejercitándose En la oración Y en obras De cristiana caridad Con el prójimo Así es Eso sería Nuestro descanso O sea No es un descanso De que Me voy a tirar A la flojera Y a partir de ahora Ya no voy a hacer nada No Simplemente no Descansas De las labores Donde recibes dinero Porque del trabajo Recibes dinero Pero por ejemplo En las obras de caridad No recibes dinero Sino que estás ayudando Al prójimo Cuando vas a misa No recibes dinero Por ir a misa Entonces Son obras Que no estás cobrando dinero No estás recibiendo dinero Sino que tú estás Como trabajando Como sirviendo Como haciendo las cosas Para un fin Para enaltecer Enaltecer El nombre de Dios Exactamente Fíjate Dice El tercer mandamiento Nos prohíbe Las obras serviles Que es eso que dices Las obras donde Pues un trabajo Y otras cuales quieras Que nos impidan El culto a Dios Todo lo que no sea Culto a Dios Está prohibido O sea No hay que hacerlo hermanos Y vamos a ir Comentando más En el otro segmento En este momento Vamos a invitar Los hermanos Para mañana Fíjate Mañana sábado Tenemos aquí En la parroquia Pues un evento Con Horacio Trujillo Vamos a estar De nueve A tres de la tarde Hermanos Están invitados Es un Pues ahora sí que Un tipo de retiro Con Horacio Para que asistan Todos los hermanos Que gusten venir Aquí en la parroquia Nuestra Señora La Encarnación En Camino Verde Pueden llamarnos Para preguntar La ubicación Si todavía no No se ubican Y con gusto Les damos aquí Todos los detalles Para llegar Ahorita vamos a ir A un corte hermanos Pero regresamos No se vayan Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Como católicos ¿En qué pecado Incurre una persona Que realiza Consciente Conscientemente Un aborto? ¿En qué pecado Incurre? Bueno Con creer en un pecado Mortal Ya con digamos Un pecado Es un pecado De homicidio Pecado No censura Censura es La excomunión anexa Pero un pecado Es un pecado grave Un pecado mortal Un homicidio ¿Quién puede justificar Un homicidio? Si no es en defensa propia ¿Quién puede justificar Una matanza? ¿Verdad? Ahora que tanto Nos Nos atosigan Con los terroristas Bueno pues un terrorista Comen a muchísimos Menos homicidios De los que comete Un médico abortista Que deben existir Muchísimos Por lo que dice la gente Todos los días Llega con abortos Alguien los tiene que haber Realizado Ni modo Que vengan a Los Ángeles A hacerlo ¿Verdad? Muchísimos menos De lo que Nos admiramos De que Hayan matado Este Que se yo El de Oslo El muchacho de Oslo 77 Y él Sus motivos tiene ¿Verdad? Y ha herido a 100 Nos parece Algo A algunos Les parece monstruoso Pero no se admiramos De que cualquier médico O ginecólogo Aquí del Seguro Social ¿Verdad? De México De la Ciudad de México A lo mejor tiene Pero muchísimos más abortos Que ha cometido ¿Verdad? Es la falta de respeto A la vida Y la falta de proporción A que La vida debe ser sagrada En todos los casos Si me dejaron vivir Yo elijo la vida El aborto No es una cuestión Meramente de creencias Sino que se trata De un derramamiento De sangre No es simplemente Sobre puntos de vista Sino sobre víctimas Si me dejaron vivir Yo elijo la vida Ya estamos de regreso En Alzando la voz Pescador Cristo te hizo pescador Indícanos dónde encontrarlo Para ser con Él Felices como tú Voy Navegando Sin timor El mar abierto Me abandona La razón Apenas Si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no hay Que no hay en mi interior Más de repente Llegas tú Más de repente Llegas tú En tu palabra El faro de la blanca luz Llevame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista Un cielo más azul Tu palabra Tu palabra es la esperanza Que buscamos Tantas alas Pescador Tú serás El que es lo nuevo Tú serás El amigo Muy buenas Muy buenas noches hermanos Gracias por seguir escuchándonos Estamos en la 800 de AM Estamos transmitiendo desde nuestra parroquia de la encarnación De nuestra señora de la encarnación Estamos en vivo Y estamos ahorita Este Comentando que vino el hermano Martín Ya está con nosotros Y ahorita estamos Este Platicando con él Bueno pues Seguimos Meditando Los 10 mandamientos De Santo Tomás de Aquino Nos dice Debemos evitar la ociosidad En la encíclica 33 29 De la iglesia católica La ociosidad Enseña muchas maldades San Jerónimo le dice Arrústico Ocúpate continuamente En cualquier obra buena Para que el diablo Te encuentre ocupado Por lo cual No se deben celebrar Más que las fiestas principales Si se ha de estar ocioso En las otras En Salmo 98 4 Nos dice La gloria del rey Es amar Las cosas justas Esto es La discreción Por lo cual En Macabeos 2 34 38 Se dice Que algunos judíos Se habían ocultado Y que los enemigos Se arrojaron Sobre ellos Creyendo que no podían Defenderse El día sábado Y los vencieron Y mataron Así ocurre A muchos Que están ociosos En los días De fiesta Entonces No es solamente De tirarnos A la pereza Sino De ocuparnos Dice Santo Tomás De las cosas De Dios Porque las cosas Viles Son Por ejemplo Nos vamos a ocupar No en las cosas De Dios Nos vamos a ocupar En el pecado Y cuando nos ocupamos Del pecado En vez de ocuparnos De las cosas De Dios Entonces estamos Que injuriando Hermano Adelante hermano Bueno mira vamos a A leer poquito Aquí me llamó La atención hermano Donde dice Que En el Macabeos Dos cuarenta y uno Dice Sea cualquiera El que venga A pelear contra nosotros En día sábado Lucharemos contra él O sea que Eso si está permitido Si el trabajo El trabajo Por ejemplo Como dice Santo Tomás El trabajo Que no te renumera Dinero El pecado Por ejemplo Pero debes de trabajar En las obras de Dios Debes de trabajar En ayudar al prójimo Ya viste como Nuestro Señor Jesucristo Le decían ¿Por qué había sanado A una persona En el día sábado? Entonces No es un trabajo Donde des dinero Donde te dan dinero Donde pagas dinero Sino son obras De caridad Como dice Santo Tomás La caridad Es un don Que el Espíritu Santo Solamente te da Otros dones Los puedes adquirir Con la práctica Pero el don especial Que nuestro Señor Da Es la caridad Es a determinada persona Que se iba a poder Con ese don Es el único don Que el Espíritu Santo Da A la persona Que Él Ha elegido Porque los otros dones Por ejemplo El don de Profetizar El don de evangelizar Los vas adquiriendo Conforme a la práctica Y el Señor Te va llenando Pero cuando el Señor Quiere que tú Hagas algo Por aquella persona Entonces Va Y Él te da El Espíritu Santo Escuché en un En un comentario Que del padre No me acuerdo bien De él Estaba escuchando la radio Que dijo Que un brujo Le dijo A sus discípulos Brujos Le dijo Vayan Y deben Lleven esta despensa A esta señora Y si les pregunta Quien les dio Esa despensa Ustedes díganle El diablo Se la mandó Entonces Los discípulos Fueron a la casa De esa señora Y Y cuando llegaron A la casa De la señora Tocaron la puerta Le digo Mire aquí Le traemos una despensa Y la señora No dijo nada Y los discípulos Le dijo Oiga Que no nos va a preguntar Quien se la mandó No dice Cuando Dios da Hasta el diablo Obedece Entonces Cuando el Señor Dice A quien Donde Necesita Esa caridad El Señor Dice Vayan Y entreguen Así es Hermano Fíjate Lo que dice Aquí el tema Dice Se permiten En los días De fiesta Las obras Que son necesarias A la vida Si son permitidas O al servicio De Dios Y las que se hacen Por causa grave Pidiendo licencia Si se puede Al propio párroco Gloria a Dios Hermano Buenas noches Hermanos Como están Pues aquí estamos Metiches En esta noche Que no me correspondía Participar hermanos Pero andaba por acá Pedirles Iba a hablar Dije Pero mejor voy Hermanos Pues retomando Un poquito El tema Lo que están Hablando Nada más Recordemos Un poco Cuando el pueblo De Israel Porque Si en ocasiones Era necesario Laborar en sábado El sabat El día de descanso Recordemos Que en unas ocasiones Al pueblo de Israel Cuando lo derrotaron Cuando el pueblo Enemigo Lo conocía Sabían Sabían Que en sábado No podían levantar Ni siquiera Un arma Entonces muchas veces El pueblo de Israel Fue derrotado En día sábado Por eso Simplemente Por eso Obedecer a esa ley Por eso Después A partir de ese momento Se cambia El precepto Y en algunos casos Si era necesario Defender la vida Ok Retomando un poquito Más Les mencionaba Sobre cuáles Son las técnicas De hecho Ya tú lo leís Es hermano Ahorita Lo acabas de leer Sobre las Ocuparte En las obras buenas Y ciertamente Si Cuáles son las obras buenas Yo te decía Antes de que entráramos Al aire En corte Te decía En el descanso Que les enseñaras Las técnicas Las técnicas Son simples Son sencillas Es Exactamente El día de descanso Que precisamente Es en sábado En este caso Nosotros lo hemos tomado En sábado Para amanecer domingo Pero yo te pregunto Hermano Este Antonio ¿Cuándo teníamos La adoración nocturna? ¿Qué día era? El último día del mes Sí, exacto Pero El sábado Para amanecer En domingo Pero ya Exacto El sábado Para terminar En domingo Este Entonces Esa era La labor de nosotros O sea ¿Cuáles son las técnicas? Pues aquí Rápidamente Lo leemos En el evangelio De Mateo Capítulo 26 Dice así Y aquí Prácticamente Va a embonar Lo que Al punto Donde yo quiero llegar Dice Fue un poco Más lejos Y tirándose En el suelo Hasta tocar La tierra Con su cara Hizo esta oración Padre Si es posible Aleja de mí Esta copa Sin embargo Que se cumpla No lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Volvió Donde sus discípulos Y los halló dormidos Y dijo a Pedro De modo Que no pudieron Permanecer Despiertos Conmigo Ni una sola hora Estén despiertos Y orando Para que no entréis En tentación El espíritu Es animoso Pero la carne Es débil Palabra de Dios Es mantenerte ocupado De que manera Te vas a mantener Ocupado A través de la oración A través de las obras De piedad A través de las obras De caridad Es de esa manera Que te vas a mantener Ocupado Esas son las técnicas Que todos los santos Nos han invitado En el caso De Santa Tomás En el caso De San Francisco De San Francisco Así Del Obispo O sea Cada uno Sus técnicas Es la oración El Santísimo El Sagrario Es ahí donde vamos A encontrar la fuerza La fortaleza A veces Decía Este El Papa Juan Pablo II De Feliz Memoria Decía Que vale más Una hora Frente al Sagrario Que mil horas Predicando Así es hermano Nos dice Santo Tomás Nos dice Debemos mortificar Nuestro cuerpo Y esto Ayunando En Romanos 12 1 Os ruego hermanos Por la misericordia De Dios Que ofrezcáis Vuestros cuerpos A Dios Como hostias Vivas Y santas Entonces También mortificando Nuestro cuerpo Ayunando Eso hace Que Que uno Renuncie A Por ejemplo A comer cosas Muy ricas Y decir Esta vez La ofrezco Para poner Mi espíritu En descanso Porque cuando uno Está Buscando Que comer Uno Está inquieto No sé si les ha pasado Cuando van a un restaurante O algo Entonces están inquietos Que van a pedir Que voy a comer Entonces Su espíritu No está descansando Su espíritu Está Deleitándose Entonces Cuando nosotros Rechazamos Y nosotros Ayunamos Entonces Sometemos A la carne Y entonces El espíritu Entra en un descanso Entonces Eso es lo que nos invita También Santo Tomás Que nosotros Ayunemos El día Del señor Si exactamente El mismo espíritu Te va guiando El mismo espíritu Te va pidiendo La misma necesidad O sea Lo que decía Estad preparados Estén preparados Y de hecho Si tú Fíjate Todo Al final de cuentas Termina en un mismo ciclo Lo que es Comunidad coinonía De repente Llega Un hermano O una hermana Y te dice Hermano Te va a tocar Dirigir la asamblea Este día Esta mañana O esta tarde O esta noche Y dices Pues no me preparé ¿Cómo que no te preparaste? Si un miembro de comunidad coinonía Siempre debe estar dispuesto Debe estar disponible Debe estar O sea Como decía A sus órdenes Jefe A la hora A la hora Que se te llame Al servicio Debes estar disponible Entonces Ciertamente Lo que tú acabas De comentar Que lo dice Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás Y aquí Así es Así es hermano Fíjate Que Que hacemos Nuestros hermanos Que hacemos Después de misa Muchos de nosotros Se supone que ya Después de misa Tenemos que Participar de la familia Instruirnos en religión Y cultura Pero muchos Hacemos diversión Y Como ya fuimos a misa Pues ya podemos Hacer Cualquier cosa Dice Pero luego Hay que evitar Toda diversión Que suponga Una ofensa a Dios Ahorita vamos a ver Esto hermanos Vamos a reflexionar Esto que regresemos Vamos a ir a un corte Pero regresamos No se vayan Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzarnos la voz Adoración nocturna Escúchanos todos los domingos De 12 a 2 de la mañana En Coinonía Media Asiste a la cita semanal Con Jesús sacramentado Creyendo Esperando Y amando Para unirse En oración A toda la iglesia Adoración nocturna De 12 a 2 de la mañana Por Coinonía Media Tú me has llamado Conoce a tus sacerdotes Y comparte con ellos Todos los domingos A las 5 de la tarde Por www.tjcatolico.com Tú me has llamado Conduce Lulú Calzada Escúchanos Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Para ti Que no puedes asistir A la celebración De la Santa Eucaristía Por enfermedad Por distancia O por algún otro inconveniente Vive con nosotros La celebración De la Santa Misa Todos los días A las 6 de la tarde En www.tjcatolico.com Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Ya estamos de regreso En Alzando la voz Ya regresamos hermanos Gracias por continuar Con nosotros Gracias por ser parte Importante De esta programación Hermanos Les recordamos Nuestros teléfonos 622 89 62 En Estados Unidos 866 228 4305 Y nuestras páginas Coinonía Radio .org Y tjcatolico.com Hermanos Pues estamos Tomando El tema De acuérdate De santificar El día sábado Y nos quedamos ¿Qué pasa hermanos? Cuando nosotros Ya fuimos a misa En la mañana Y ya tenemos Todo la tarde libre ¿No? Decimos que muchos De nosotros Pues nos vamos A algunas fiestas O hacemos cosas Que ofenden a Dios Fíjate hermanos Dice la lectura Que podríamos Emplear Este día O ya La tarde En participar Más de la vida De familia Habíamos dicho También Que podríamos Instruirnos En religión Y en cultura Descansando Pero con Distracciones Sanas Sanas Y honestas Pues podemos salir De excursión Hacer deporte Incluso Pero no Dedicarnos A profanarlas Con diversiones Pecaminosas Y comentamos Y comentamos Que muchos De nosotros Bueno Anteriormente Hacíamos eso Después de misa Pues nos íbamos A algunas fiestas Donde pues si había Ahí algunas cosas Que no son agradables A Dios Nos dice Santo Tomás De aquí Debemos sacrificar Tus bienes Y esto es Dando limosna Hebreos 13 16 De la beneficencia De la mutua Asistencia No os olvidéis Con tal sacrificio Se obliga A Dios Con tal sacrificio Se obliga A Dios Esto Dos veces más Que en otros días Porque entonces La alegría En general Neemías 8 10 Enviad partes A los que no Prepararon Para ellos Porque este es El santo día Del Señor Entonces también Dando limosnas Desprendiéndonos De lo que nosotros Tenemos Y hay personas Que tienen Un poquito más Y desprendiéndose De ese De eso que Que ellos quieren Aportar Entonces Dice que Te encuentras Gracias Gracias Santificante En Dios Porque dar limosna También es O dice Obliga A Dios Entonces Debemos de hacerlo Debemos de sacrificarnos Y en segundo lugar Nos dice también En su estudio Que debemos de estudiar Que debemos de estudiar La palabra Del Señor Como los judíos Mimos lo hacen Ahora En Hechos 13 27 La palabra De los profetas Que se leen Cada sábado Entonces Entonces Nosotros estamos Obligados También No solamente A descansar No solamente A las obras De caridad No solamente A no pecar Porque En vez de andar Pecando Debes de guardar Ese reposo Sino que también Debes de instruirte La instrucción O sea Llenarte De la palabra De Dios En pocas palabras Todo ese día Todo ese día Como nos está Plantando Planteando Santo Tomás Todo ese día Es dedicarlo a Dios Desde que amanece Hasta que anochece Dedicarlo Y eso hace Que tú entres En un reposo Espiritual Ciertamente hermano Mírate Otra de las Cosas que podemos hacer Son las obras De misericordia Que están también Aquí En nuestra Palabra de Dios Por ejemplo Las visitas A enfermos A necesitados Como ya comentamos Y las obras De apostolado Que tengas En la parroquia Además de distraerte Son un modo Muy provechoso De pasar parte De las fiestas Fíjate hermano Que esto Del apostolado Que tengas En la parroquia Es algo Que Muchos de nosotros Hacemos aquí En Coynonía Algunos de nosotros Que tienen Algunos grupos Como Agapes O Células Aprovechamos Esta tarde Este día Para Hacer Alguna visita Llevar Una especie De pastoreo Que le llamamos Aquí Y es parte De lo que Nos dice La lectura El tema Entonces Visitas a enfermos Si tienes Algún conocido Algún pariente Pues es bueno No es provechoso Vir a visitarlo Pues no sé Algún necesitado Que conoces En tu colonia Algún amigo Que posiblemente Este pasándola Un poco mal Puedes visitarlo Puedes llevarle algo Si tienes Y sería como Hacer esa obra De caridad Y sobre todo Las obras de apostolado Que ya comentamos Otra de las De las cosas Que también podemos hacer Es leer libros Libros buenos Nos dice El tema Dice que Un buen descanso Para los domingos Y días de fiesta Es leer Un libro Que forme Nuestro carácter Que complete Nuestros conocimientos Tanto de cultura Y por supuesto Nuestra formación religiosa Que es lo que decías Lo que nos dice Santo Tomás Leer libros Provechosos Hermanos Sobre todo Los libros Que formen Nuestra Nuestra formación religiosa La Biblia Por supuesto Es uno de ellos Pero No podemos también Dedicarnos A aficionarnos A la lectura De novelas O libros Que no tienen Mucho provecho Que en lugar De hacernos provecho Nos van a hacer daño Nos dice también En una cita Que nos pone aquí Santo Tomás En primera de Corintios 15 Del 33 Y 34 Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Vigilad justos Y no pequéis También Ese día Si tú Tienes amistades En las que Entran Y vas a decir Puras groserías O sea Vas a ir a visitar A un familiar En el cual Se la pasa Diciendo Puras groserías Y groserías Dice En la palabra Del señor Dice que Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Todo lo que has formado Llegas Y en un momento Corrompes Porque tarde o temprano Vas a decir Una palabra Que se te sale Porque ya la escuchaste Y la estás escuchando Y la estás repitiendo Inconscientemente La vas a decir Entonces va a llegar Un momento En el que La emoción Te gana Y vas a decir La grosería Que escuchaste Entonces por esa razón Tanto tiempo Te habías guardado Para no decir Esa grosería Y en último momento La dices ¿No? Entonces nos dice También Por otra parte Esto es propio De los perfectos Salmo 33 Gustad y ved Condulce Es el señor Entonces cuando nosotros Ya probamos Ya conocemos Lo que el señor Nos da Entonces Nosotros ya no Degustamos Del pecado Entonces Ya nos aborrece Ya lo tratamos De evitar Cuando uno Va entrando Al evangelio Al cristianismo Se le hace muy pesado Dejar bailes Dejar Muchas cosas Que estábamos Acostumbrados A hacer Pero con el camino Nosotros vamos Acostumbrándonos Así es hermano Pues mira Se nos acaba El tiempo Ya nada más Para recalcar Pues comentarles Verdad Que el día más grande Del año Es el domingo Hermanos Es el día De la resurrección De nuestro señor Y todos los domingos Son una conmemoración De este gran día Entonces La invitación Está ahí hermanos Para que Si no tenemos Esa costumbre Pues empecemos Hacerla Llevar nuestra familia A escuchar la santa misa Y posteriormente Dedicar este día A la santificación Precisamente del día Llegar es un reposo espiritual Nos dice Porque Haciendo todas estas obras De caridad Todo esto Que nos manda Porque es una ley No es que si yo quiero hacerlo Es una ley Que tienes que hacerlo Entonces tu espíritu Entra en un reposo Gracias por escucharnos hermanos Es un gusto saludarlos El hermano Antonio Hermano Alejandro Hermanos Pues nos vemos El día lunes Primeramente Dios Aquí los esperamos En la misma hora Y en este mismo canal Que Dios los bendiga Gracias por habernos acompañado Cada día tenemos La oportunidad De alzar nuestra voz a Dios En alabanza En oración En predicación Te esperamos En el siguiente programa De Alzando la voz Aquí en Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio ¿Sabes dónde está ubicado Coinonía Radio? Visita nuestras instalaciones Y comparte con nosotros La alegría De ser una sola iglesia En Cristo Jesús Estamos ubicados En la avenida Sierra de Juárez 7288 Colonia Camino Verde Tijuana Baja California O bien Comunícate al 664-622-8962 Desde Tijuana, México O 866-228-4305 Desde Estados Unidos Coinonía Radio Una nueva forma De escuchar La radio católica Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Levantando la voz Con un roar definida La radio católica La radio católica Solicadera La radio católica La radio católica Aunque la radio católica Seguicómo que le Vitara bitan La radio católica La radio católica Los 65os Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.